Así es como lo hacemos, de donde yo vengo Si nos ofendes, te ofendemos Nosotros nos defendemos Y te explotamos la cabeza Por lo que más tenemos Nos sobran espadas, remos Y de ya paulete al veneno Que sin paro lo metemos Si te gusta jugar con juego Tranquilo que yo te quemo Siente lo que sentimos Sufre lo que supimos Tú no duras ni un minuto